Para este lunes estaba programado el comienzo del juicio oral en lo penal contra cuatro exfuncionarios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, que lleva adelante el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Calama, por el delito de fraude al fisco, juicio que fue aplazado por la presentación de una licencia médica por parte de Gregorio Rodríguez, exdirector ejecutivo de la Comdes Calama. El juicio de la Comdes, el día de hoy, que era la primera audiencia, una de las partes, uno de los abogados defensores de uno de los imputados, pidió una nueva fecha ya que presentó una licencia médica a la persona, que estaría con alguna enfermedad. En virtud de esto es que el tribunal escuchó a todas las partes, hubo oposición del Ministerio Público y también de los querellantes, sin embargo se decidió definitivamente determinar que el juicio partía el día 18 de octubre de este año a las 8.30 horas. O sea, afecta en cuanto a la descarga de trabajo de la Fiscalía, toda vez que estaba todo dispuesto para que el juicio se iniciara hoy día. Sin embargo, son cuestiones que habitualmente pueden pasar en las audiencias, no son cosas tan extrañas, y estamos disponibles para seguir el trabajo cuando sea necesario. Se podría reprogramar, pero siempre es una materia que el tribunal sujeta a discusión, como ocurrió el día de hoy. Por lo tanto, también en esa oportunidad se podrán hacer nuevas observaciones si correspondiera, pero de todas maneras estimamos que en materia de enfermedades hay una buena fe por parte del solicitante. Entonces, de alguna forma la persona tiene que solucionar su problema y después presentarse al juicio como corresponde. De este modo, se postergó el juicio por el caso Comdesgate por las acusaciones de fraude al fisco, relacionadas con la compra de una vivienda por un valor de sobreprecio de 190 millones de pesos, que data del año 2017, cuando Comdes presentó un proyecto para adquirir el terreno que pertenecía a una asociación familiar del exalcalde de Calama, Daniel Augusto. Corresponde a la venta de una casa que va a comprar la corporación y esa casa, en realidad, los fondos que se utilizan están destinados a otra cosa y la casa no está tampoco contemplada en el plan correspondiente de ese año. Nosotros estimamos y entendemos que en este caso se ha hablado de buena fe, que la persona efectivamente tiene una enfermedad y eso es lo que acreditó con una licencia médica. Entonces, creemos que eso es parte de lo que puede pasar y nuestro trabajo este, vamos a hacerlo en las circunstancias que sea necesario. Fiscal, bajo su experiencia, ¿qué tan común que una persona presenta una licencia y su juicio se aplace? No sé qué tan frecuente puede ser, pero nosotros no estamos a los tracentes que tuvimos ahora y a la decisión del tribunal. La acusación de fiscalía es por fraude al fisco y el Consejo de Defensa del Estado, además, está agregando la negociación incompatible. No así la de un quinto imputado que podría ser el exalcalde de don Daniel Augusto, ¿no? Es que ese es otro imputado de otra causa. Entonces, si bien tienen relación las causas entre sí, es distinta la imputación y es distinta también la investigación. Terreno que fue adquirido utilizando fondos per cápita entregado a Comdes por el Servicio de Salud para edificar una clínica dental comunal que nunca se concretó, por lo que este juicio sería clave para enclarecer eventuales responsabilidades penales de los imputados. Sin embargo, destacaron que en este juicio no está involucrado el excedil y actual candidato de la alcaldía Daniel Augusto, ya que su causa es aparte y cuyo juicio podría iniciarse en noviembre próximo. ¡Suscríbete al canal!